Una mujer y sus dos hijos fueron atacados a balazos en horas de la madrugada en su vivienda ubicada en Casarío, el Quebrado, del municipio de Jiquilisco, en Musulután. Producto de la agresión, ella y uno de sus hijos murieron, mientras que el otro fue trasladado con lesiones de gravedad a San Miguel. No manejamos hipótesis, solo la información preliminar es que ingresa un vehículo en horas no determinadas de la madrugada, entre 12 de la noche o 0 horas y 2 de la madrugada, escuchan unos disparos y es hasta este día, a las 4 y 30 de la mañana, que familiares de los ahora fallecidos se dan cuenta de que ellos se encuentran ahí fallecidos y un tercero lesionado. El reto para las autoridades policiales es determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables, pues hasta el momento no manejan una hipótesis, además desconocen si las víctimas estaban ligadas a estructuras criminales. Los nombres de los fallecidos son Erlinda Isabel Flores, de 45 años de edad, y Alexis Antonio Mena Flores, de 16 años de edad. ¿A quién se dedicaba esta persona? Era oficio varios en su casa, no tenía una profesión específica, no se dedicaba a algo específico, según información proporcionada por familiares. ¿Los dos jóvenes se conocen si quizás pertenecían a alguna estructura de delincuencia? Igual, no se tiene información fehaciente sobre esto, y como les decía con antelación, van a ser las investigaciones del caso a las que determinen si estos, en efecto, pertenecían a alguna estructura criminal, algún grupo pandilleril. La PNC considera que en la zona donde ocurrió el crimen no hay presencia de pandillas, sin embargo, sí es utilizada por las mismas para su movilización, pues las características del lugar se prestan para ocultarse fácilmente. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.